El almirante Quijada 1972, el almirante Quijada cierra la conferencia de prensa súbitamente. No puedo contestar, es secreto de sumario. Así intenta encubrir el fusilamiento de 16 presos políticos en la base de Trelew, difundiendo la versión de un enfrentamiento armado. La historia oficial se reproduce en todos los medios sin cuestionamientos. En ese momento, el artista gráfico Edgardo Vigo imprimió múltiples tarjetas en forma de señaladores, a las que nombró Señalamiento 11, Souvenir de Dolor, donde hace explícito los asesinatos que empezaron a ser conocidos como la masacre de Trelew. Con estas piezas gráficas, que construyó mediante recursos artesanales, denuncia el fusilamiento y la operación de prensa que lo encubría. Vigo intercambiaba por correo producciones artísticas con otros grupos de colegas. Enviaba y recibía obras de pequeño tamaño, en una estrategia que luego se conocerá como arte postal, o como él lo llamaba, comunicación a distancia. Con este método, comenzó a trazar una red de contactos en el país y en el exterior, que utilizó como plataforma para comunicar, señalar y denunciar los violentos acontecimientos de nuestro continente. Con esta actividad, Vigo abrió el camino a nuevas generaciones que buscaron fisuras en las estrategias de comunicación dominantes. El legado del artista se encuentra presente en sus propias palabras que definen su objetivo. Variar el sistema que nos rige y cambiar las estructuras clásicas en cuanto a medios que movieron el arte hasta nuestros días. Romper con los habitáculos, salir y ganar la calle. Señalamiento 11. Souvenir de dolor. De Edgardo Antonio Vigo. Pieza gráfica enviada por correo. 1972.